Soy el amo, él es el rey, no hay dilema, él es el rey, en mi castillo, todo sigue en mi ley, llevo una vida, él es el rey, sin problema, él es el rey, soy Garfi, soy todo un rey. Yo duermo en cada mullida, como en vajilla de plata, hasta llenar mi barría, aquí no se come de lata. Todo mi sequito sabe, como me ha de tratar, fieles, leales y muy serviciales, todo, por su majestad, soy el amo, no hay dilema, él es el rey, en mi castillo, todo sigue en mi ley, llevo una vida, él es el rey, sin problema, él es el rey, soy Garfi, soy todo un rey. Gracias. Gracias. Gracias.